Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar este seminario. Básicamente, les voy a contar un poco la idea de esto y cómo de alguna manera se originó y por qué lo estamos pensando, podemos pensar lo que lo estamos haciendo y un poco el proceso de cómo lo vamos a ir desarrollando estos dos días. Estamos en el auditorio porque de alguna manera tuvimos una presión de gente que nos decía que querían participar y que nosotros un poco ya habíamos cerrado porque las personas inscritas más de 80, 90 no nos entraban al microcine, entonces en primera instancia habíamos planteado estar en el microcine, que es una salita que está acá al lado y eventualmente, si somos este grupo, vamos a estar trabajando, ustedes dirigen después y nos dicen si prefieren estar acá o si prefieren estar en el microcine. Mi idea del microcine, y explico por qué, es porque mi idea de esta básica es que sea un taller, entonces en un taller si me arman una mesa, me ponen una conferencia, lo ponemos un tipo ahí arriba a hablar directamente y todo va acá abajo, ya es una bajada horrible de línea, que es justamente lo contrario de lo que pensamos. Entonces, en primera instancia acepten que tuvimos la atención enorme de que querían decirnos haganlo en un espacio más grande, este es el espacio más grande, es un orgullo recibirlo en la universidad realmente, ustedes lo pueden apreciar, este es un espacio público y eso sí para nosotros es muy importante mostrarlo, donde se pueden hacer eventos realmente muy muy grandes y como les decimos, este es un espacio nacional, público, gratuito. Entonces, para comentarles de entrada, nosotros hemos elegido o hemos armado una primera parte de este conjunto de charlas o un conjunto de charlas en el marco del seminario que apunten o que inviten a su vez a participar a distintas personas que trabajan en distintos ámbitos, pero que todos coadyuvan para dos cosas, la educación y la política ambiental, de alguna manera. Entonces, tenemos gente que está participando de lo que podríamos llamar el sector académico, las universidades, la formación, personas que han sido invitadas, que han participado en la cuestión de la política, la política nacional, la política a nivel de gobierno nacional, es decir, vamos a tener un secretario de Estado, personas que están trabajando en el poder legislativo, es decir, en el marco de los diputados para poder traernos algunas visiones y miradas relacionadas con la política y la educación ambiental, gente con muchísima experiencia en el tema de educación y educación ambiental en especial, personas que vienen del sector de la lucha, es decir, de los movimientos sociales, el trabajo de los movimientos sociales vinculados justamente con estas dos cuestiones fuertes, básicas de todo esto y también compañeros que están trabajando en lo que realmente fue algo en lo que muchos de nosotros y seguimos pensando, que fue el foro de ecología política y la discusión de la ecología política en su verdadero sentido. Frente a todo esto vamos a tener esta primera participación como para generar algunas cuestiones de ciertas perspectivas de miradas y de alertas de cosas que estamos detectando y por el otro lado algo mucho más importante que nos parece a nosotros es el hecho de qué hacemos de aquí en adelante porque en rigor se avanzó mucho en Argentina en algunos momentos previos en los temas de la educación ambiental e inclusive con mucha lucha social, diría yo, desde todas las aristas de los movimientos sociales muy de base sobre determinados puntos de la política ambiental, pero hoy estamos en una situación de impaz en la cual al contrario de lo que pensamos rápidamente la discusión de la educación ambiental está mirando hacia otra cosa, seriamente, seriamente y la política ambiental ni que habla, desde un secretario que en algún momento se disfrazaba de lobo con ropa de animales para vestirse con pieles, hasta un secretario que es más ecológico y se disfraza de arbolitos, pero de alguna manera estamos enfrentando un proceso serio porque detrás de eso que parece tonto, burdo, hay una política y detrás de eso no podemos caer en la inocencia de decir solamente son torpes, grandes, sino que de alguna manera lo que puede suceder y lo que creo que de alguna forma está sucediendo claramente es que hay una definición de política vinculada en esto y de cómo esas políticas van a transformar fuerte y rápidamente muchos de los sectores con los cuales nosotros estamos discutiendo hoy en día, es decir, la apropiación de recursos naturales, la explotación de los recursos naturales, los procesos que se vinculan con el uso de estos recursos, el neoextractivismo como algunos llaman, la política de ampliación de la participación de capital internacional en el marco del acceso a los recursos naturales, es todo un proceso que nos preocupa muchísimo y francamente desde la universidad, de mis dos grupos, en los dos grupos en los que estoy trabajando hay una preocupación, una preocupación muy seria, en este sentido, nosotros trabajamos mucho en estos temas desde hace mucho y hoy lo que vemos es que si no decimos nada o si no se dice nada, en muy poco tiempo, lo poco que se ganó se va a perder y va a quedar subsumido detrás de la enseñanza de nuestros jóvenes de cómo reciclar o cómo hacerse más eficiente o cómo de alguna manera transformar algunas visiones y algunas teorías que andan dando vueltas por ahí, que es una enorme bajada de línea internacional en la política nacional hoy en día. Entonces, esos fueron un poco los motivos, a mí quizás los que estamos un poco ya más grandes, esto lo vemos con cierto dejo de preocupación, se hicieron luchas importantes en todo este contexto, pero hoy estamos en una situación bastante crítica en dos sentidos, la formación, es decir, qué le damos y cómo se forman estos jóvenes, y esos jóvenes no nos olvidemos que rápidamente van a ser después los que van a formar a otras personas, y esto es una universidad y esto es grave, y a mí me preocupa hasta la discusión con mis propios colegas de lo que estaba pasando en las propias universidades. Entonces, creo que ahí está un poquito la clave de por qué nosotros armamos esta discusión y lo que viene después de esto, que es un objetivo simplemente no somos, por eso digo, esto es tremendamente horizontal y la idea básica es eso, de que se armen más seminarios de esto en distintos lados, apoyaremos donde se haga, estaremos participando, pero creo que en este momento hay que tener mucho cuidado de quedarse quietos o de no hacer nada, porque rápidamente nos van a apropiar parte de una discusión que llevó mucho tiempo. El proceso en el que vamos a estar trabajando entonces es, en la mañana vamos a estar dando charlas con intercambios, que da la oportunidad para que lo podamos hacer de parte de ustedes, y en la tarde lo que vamos a hacer es un intercambio básico para responder 5 o 6 preguntas que tenemos allí, cada uno de ustedes tiene en la carpeta sus materiales, en esos materiales tienen el programa del seminario, la segunda parte de la tarde de hoy y la tarde de mañana va a ser una discusión en la que se pretende que la mayoría de todos ustedes pueda participar para hacer sus aportes. Nosotros vamos a tener dos personas compilando esa información. Les pedimos también, porque no queremos tener el dominio, si se quiere, del micrófono, que si alguno de ustedes quiere participar coordinando simplemente para poder ayudar a la participación y simplemente transmitir la palabra, por favor nos avisan en el intervalo y se me acercan con cualquier idea que les parezca que podamos enriquecer este taller de la tarde. Nosotros después vamos a transcribir toda esa información y rápidamente la vamos a poner públicamente en las páginas web en las que estamos para que lo socialicen como mejor les parezca. Pero la idea es esa, la idea no es, la idea es quedarnos en esto, sino que esto sea por lo menos una semilla para revitalizar algo que fue la discusión de la educación y la política ambiental en la Argentina y que se perdió ahí, en lo cual después la Mayna 20 de la Cetera hizo muchísimo, muchísimo por generar este cambio. De ahí también la gente, mañana vamos a tener el gusto de tener a Carlos Galano aquí, gente como Carlos Galano y no solamente él, sino a todo el equipo de gente que estuvo muy vinculada y está muy vinculada con esas ideas que no hay que dejar caer. Es decir, de alguna manera hay que empujar para que se puedan seguir consolidando. Y a los jóvenes que de alguna manera muchos los nombres que estamos mencionando no los conocen, deben saber, y quizá conocen o escuchan otras cosas, es muy importante que vean o que encuentran el rescate de estos documentos, de estos trabajos previos, todo lo que se pensó en Argentina, es decir, y en América Latina en particular, porque muchos sí conocerán los trabajos de Enrique Leff y los leerán, deben saber que Enrique Leff fue una fisura en el sistema de Naciones Unidas y en esa fisura entramos todos. Es decir, y gracias a Enrique Leff, muchos de nosotros les tenemos que agradecer la posibilidad de haber publicado libros que hubieran sido impensados publicar en el marco y con el paraguas de Naciones Unidas en América Latina. Entonces, creo que ahí hay como una conjunción interesante de investigadores, de profesores que han generado esta mirada distinta, que hoy en día se nutre con nuevos procesos y con nuevos investigadores, pero que tiene una historia, y tiene una historia de prácticamente 40 o 50 años mínimo, y una historia que mañana vamos a ver un poquito en la presentación de un libro que vamos a hacer sobre el pensamiento ambiental del sur, que concentra alguna de lo que yo quise hacer, decir, bueno, lo que podríamos llamar los patriarcas de toda esta discusión, que tuvieron la gentileza de participar y de comentar en un primer seminario que hicimos aquí, luego que se convirtió en este libro, para contarnos un poco lo que pasó, es decir, y como de alguna manera la discusión que hoy se plantea con el nombre de nuestro activismo se planteó mucho tiempo antes de la cumbre de río, muchísimo tiempo antes de ya, en lo que hoy en día algunos llamamos un prevecho ecológico, pero creo que básicamente es eso. Así que vamos a estar abiertos en la tarde para todos estos intercambios, ahora estamos muy atrasados, estamos esperando más gente, que aclaro una cosa, es decir, a ustedes muy agradecidos, pero ustedes deben saber que a nosotros todo este tipo de cosas nos cuesta un esfuerzo importante, los gastos de materiales preparados para la gente que se comprometió y que dijo que iba a venir, también son un costo para nosotros y eso sí es una pena que también tenemos que reflexionar de si este tipo de seminarios abiertos, gratuitos, a veces la gente los valora en su verdadera dimensión, esto es un tema que también es una lección para nosotros. Así que vamos a arrancar con una primera presentación que es de Walter Penge que soy yo y bueno.